Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Vamos a charlar con Hernán Rivero, el futbolista que hasta hace pocos ratos, pocos días, integró el plantel de Wonders y que lo hizo de muy buena manera. El jugador está en corrientes, llegó hace pocas horas y bueno, nos contactamos con él en la pasada jornada para poder charlar ahora en la tarde. Hernán, un gusto saludarte, gracias por este rato, bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes para todos, todo bien, todo tranquilo acá en mi pueblo, tranquilo. Bueno, bueno, ¿cómo llegaste? ¿Bien? Sí, bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Vine, después de que quedamos unos días en Uruguay resolviendo algunos temas, vine ahora acá para Argentina a descansar unos días. Está bien, contanos un poco, Hernán, ¿cuánto tiempo estuviste vinculado a Wonders? Yo llegué en plena pandemia en 2020, casi dos años ahí comprometido con Wonders. Me vine prácticamente hace una semana que terminó mi vínculo, pero sí casi dos años más o menos ahí. Claro, ¿qué experiencia te ha llevado de Wonders en este tiempo? Y prácticamente fue un paso muy importante en mi carrera, un lugar como manifesté a dirigentes, presidentes, técnicos, y lo más importante que me ha pasado porque me trataron muy bien. Me sentí muy cómodo en Uruguay, yo decidí quedarme en Wonders, y ahora también, no me fui por nada en particular, sino que sentía que podía irme fuera de Uruguay, que tenía aperta, como la tuve ahora. Pero si no, estaba muy cómodo en Wonders, porque, como te dije, me dieron muchísima confianza y me sentí muy cómodo ahí, muy respaldado. Claro, claro. Me ponen acá los compañeros, 70 partidos en Wonders, 21 gol. La verdad se te ha visto muy bien. Está claro que después, en algún momento, la presencia de Mauro Méndez convirtiendo goles también. Wonders tenía dos nueves, la verdad, excelentes, porque entraba uno hacia gol, entraba el otro hacia gol. Y llamó un poco la atención esta situación de que se terminara el vínculo y por ahí, de repente, no se hablara a nivel periodístico de una eventual renovación, o que Wonders buscara renovarte. Contanos un poco, ¿de dónde es este interés que me hacía referencia recién? No, no, yo, el interés de ellos estuvo siempre, me lo hicieron saber. Ya cuando renové un año y medio con ellos, cuando había renovado después de que venció mi contrato, porque yo había ido solamente por cuatro meses por el tema de la pandemia. Sí. Bueno, ahí mismo decidimos renovar, y yo dije que si era por mí, renovábamos dos años. Bueno, decidí de renovar un año y medio, y antes de vencer ya me habían dicho que Wonders quería que me quede, pensábamos que se extendía mi contrato por los partidos del intermedio, porque mi contrato es el 30 de junio, bueno, no fue así, no se extendía, se terminaba el vínculo ahí, y bueno. Y había recibido ofertas yo de Asia, también de Uruguay, pero bueno, yo le había dado mi palabra al cuerpo técnico y al dirigente que ahí en Uruguay me encantaría quedarme en Wonders, porque Wonders sinceramente hizo un esfuerzo enorme para contar conmigo, y eso para mí fue muy importante, ¿no? Y como repetí, yo estuve muy cómodo ahí, tenía mucho respaldo y siempre me quise quedar. Pero el tema de las renovaciones que tuvimos hasta últimos momentos fue una decisión mía el no quedarme, porque bueno, como te comentaba, tenía varios esfuerzos y propuestas ahí de Asia. De Asia, puntualmente de Asia. Sí, sí, tuve ahí varias, todavía estamos en tratatillos ahí, Turquía también había una linda posibilidad, que todavía no es nada concreto, porque recién estamos viendo el tema. Claro, claro. También de Argentina, de Argentina tuve ahí Rosario Central, Central Córdoba, pero bueno, mi idea era irme. Bien. Para ver cómo te iba esta propuesta que tengo. Claro, Hernán, y bueno, y pensando justamente en tu futuro inmediato, y estas posibilidades, algunas propuestas que tenés sobre la mesa, está claro que hay mercados que más allá que termine el periodo de pases en Uruguay, en esto insólito que estamos desfasados con muchos mercados, hay mercados que siguen abiertos. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál sería tu sueño concretar en qué mercado el próximo? Mi sueño siempre fue tratar de hacer un campeonato bueno en primera división en Argentina, pero uno siempre quiere seguir creciendo. Yo ya tengo 29 años, y por ahí tengo que empezar un poco más en el futuro mío, en mi familia. Como te digo, ahora, por suerte, después de hacer una buena campaña en Wander, que hubo muchísimo para el futuro, ¿no? Recibí esta propuesta de Asia, que si se concretan, creo que para mí es un sueño que se concrete. También, la propuesta argentina hoy recibió una propuesta ahí de Platense, por la lección de Bergesio. Así que estamos ahí, que también, como te digo, el mercado argentino le seduce a cualquier jugador. Claro, claro. Así que estamos ahí definiendo, pero bueno, yo apuntando principalmente, mi esposo estamos apuntando ahí principalmente para el mercado de Asia. Para el mercado de Asia. ¿Y cuándo definirías esto? Y esto que te comento, esto de Platense apareció hoy, de comunicarme con ustedes hace un rato, estamos ahí definiendo, porque la gente quiere cerrarlo ahora. Así que lo definiría entre hoy, de noche, mañana, porque tengo que confirmar a la gente. Y si no, bueno, esperar a esto, que sería de rato. Claro, está claro que tú sos argentino, estás en tus pagos, en corrientes. De todas maneras, convengamos, Hernán, que Argentina ha medio complicado desde el punto de vista económico, ¿no? Exacto, como decís vos, está muy comprometido. El tema económico, Argentina, lamentablemente, a todos los argentinos les duele cómo está hoy en día, pero es un país que a todo el mundo le gusta, para vivir es muy lindo, tiene todo. Muy pareció a Uruguay, ¿no? El tema de cómo se vive, de las costumbres, todo es muy parecido. Pero bueno, lamentablemente estamos en un momento económico muy mal, respecto a todos, pero como te digo, en el tema del fútbol, a cualquier fútbolista, el fútbol argentino es muy competitivo. Has pasado por Olboys, Alajuelense, Santa Marina, Correcaminos, Deportivo Pasto, Luqueño, Celaya, Wonders. A lo largo de tu carrera, ¿cuál fue el momento más importante? En el que dijiste, hoy sí estoy en el mejor momento de mi carrera. Y, al no ser en Albois, Wander. Siempre manifesté que, como me sentí en Wander, la verdad que pocas veces no había sentido, digo el del respaldo y comodidad, ¿no? Uno nunca va a titular a ningún lado. Se lo gana y yo creo que ahí en Wander me sentía que me lo había ganado, la titularidad, eso me hizo sentir importante. También el respaldo que tenía del dirigencial, el cuerpo técnico, yo creo que el mejor momento de mi carrera fue ahí en Wander. Claro, claro. ¿Vos hiciste las formativas dónde? En Boca. En Boca. En Boca. Sí, sí, sí. Está muy bien. La verdad que también fue un momento muy lindo. No pude debutar, pero bueno, viví ahí adentro del mundo Boca. Hubo un Mundial 2018 también con Boca en Madrid. Fue algo muy lindo. Está bien, está bien. ¿Vos me dices 1.90 ahí? 1.92. 1.92. 1.92. Exactamente. A ver, está claro que estás en condición de libre y al ser libre podés arreglar en cualquier momento, por lo menos acá en el fútbol uruguayo. Simplemente te planteo hipótesis. Hipótesis. No será lo que vos esperabas con esto de Platenso, no será lo que esperabas con Asia. Pasan los días y te viene un ofrecimiento del fútbol uruguayo importante de un equipo grande. ¿Qué haces? Sí, yo no cierro la puerta en ningún lado. Como le digo a cada persona que me consulta en mi situación, yo no cierro la puerta a nadie porque no se sabe. O sea, hasta que no firmás en un club no está nada. Pero como te digo, primero ojalá te dé esto que estoy esperando. Claro, claro. Y si no, bueno, escucharé propuestas y lo que me pueda servir a mí y a mi familia, bienvenido sea. Claro. Hernán, esta propuesta de Platense sería por cuánto tiempo, en principio? Un año y medio, 18 meses. Un año y medio. Un año y medio. Y vos lo de Asia podés esperar hasta cuándo? Lo de Asia se empieza a mover ahora. Hoy me llamaron, ayer me llamaron, perdón, y que me dijeron que, bueno, que el club que me pretendía que estaba, empezaba la pretemporada el 20 de julio. El 20 de julio. Pero todavía no había nada. El técnico era nuevo. Estaban analizando la dirigencia y dueños del club que me querían. Claro, claro. Está claro que este tema de Platense, como decías bien, vos lo tenés que resolver medio rápido en función de la elección de Vergesio. Claro, sí, lo tengo que decidir entre hoy y mañana ahí con mi representante. Estamos definiendo a ver qué nos conviene de acá a futuro, ¿no? Bien. Así que, bueno, obviamente el fútbol argentino es muy lindo, como te dije, es muy competitivo y hacer una buena campaña en la Argentina es ser lindo. Hernán, ¿quién te representa a vos? Sergio Leventon, de Argentina. Un argentino. De Buenos Aires, perfecto. He estado con él hace ya casi 10 años. Bien, bien. Te consulto, vos que has tenido esta experiencia ya de un buen tiempo en el fútbol uruguayo. Vos sabés que yo creo que el fútbol uruguayo cuesta un huevo para los que vienen del exterior poder adaptarse. Está claro que a veces el nivel no es el mejor, el ideal, por una serie de circunstancias y situaciones que creo que pasan no por la calidad de los jugadores, sino en esencia por una estructura que tenemos que está mal conformada, está mal armada. Simplemente para muestra basta un botón. No puede ser que nosotros tengamos un periodo de pase donde se abra. Puedas sumar jugadores, pero que en ese momento no puedan jugar y tengas que esperar, por ejemplo, hasta que termine el intermedio, pero sí se te puedan ir. Y además, esta situación de se termina el periodo de pase es el viernes, pero vos tenés de acá un mes para adelante que los principales mercados del exterior están abiertos y te pueden llevar jugadores. Pongo simplemente un ejemplo de una estructura que para mí está mal desarrollada y que debiera reformularse. Y creo que por ahí pasan también un montón de explicaciones de por qué no tenemos el nivel que debiéramos tener y una serie de circunstancias más. Pero contame vos que tuviste la chance de jugar en el fútbol uruguayo. ¿Qué sensación te deja nuestro fútbol? Sí, 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 comparto totalmente lo que decís porque es una realidad, una realidad el fútbol uruguayo. Si bien es muy competitivo también porque cualquiera le puede ganar a cualquiera, cualquiera te puede salir campeón ahí en el fútbol uruguayo y es un fútbol durísimo. Durísimo, como bien dijiste, al extranjero le cuesta muchísimo porque es un fútbol muy físico, mucho contacto. Pero sí, la reparación que tiene el fútbol uruguayo la verdad que deja mucho que esperar porque en algunos lados ya terminó y en Uruguay se sigue jugando un campeonato. Algunos jugadores ya quedan libres, como me pasó en mi caso. A mí me avisaron un día antes de jugar que era el último partido, si no renovaba, imagínate. Tremendo. Se maneja hoy la administración del fútbol uruguayo en general, la verdad que deja mucho que desear porque uno juega libre, otro puede venir, no puede jugar. Pero creo que ahí desde la base está mal restaurado. Y después se nota en los campeonatos internacionales que les cuesta muchísimo al fútbol uruguayo competir con el equipo civil más lejos argentino que tienen otra base y se nota muchísimo cuando compitan. Exactamente, exactamente. Hay toda una realidad también, ¿no? Arrancan los campeonatos y hay equipos que fijan determinadas canchas, hay equipos profesionales que no tienen su propia cancha como para poder fijar y jugar, por lo cual no deben ser profesionales, sin embargo lo son. Y después en la mitad del campeonato cambian los escenarios deportivos y ponen otros que no habían puesto antes de iniciar el campeonato. Algunas normas que tienen que ver con la asociación que se terminan modificando en el pleno desarrollo del campeonato y no antes de empezar. O sea, hay una situación a nivel estructural bastante deficitaria que hemos tenido y que creo que paga las consecuencias también a la hora de analizar lo que es el nivel de nuestro fútbol. ¿Qué es lo que tenés pensado hacer? ¿Descansar unos días? Más allá de esta situación que debas contestarle rápidamente por sí o por no aplatense. Sí, sí. Bueno, ahí llego un poco a lo que dijiste. Anteriormente se nota mucho cuando se compite, ¿no? Yo en lo personal la verdad que estoy muy agradecido al fútbol uruguayo porque me dio mucho. Como comenté ahí en algunos lados yo en Wanda estoy muy feliz. La verdad que estoy extremadamente agradecido a Wanda. Y a lo que voy quedo bueno a dar unos días a descansar. No veía a mi familia hace mucho desde que me fui. Dos años ya casi. Y ahora no, pensando pensaba ahí descomprimir un poco pero bueno, ya creo que hoy mañana tengo que decidir qué va a ser en mi futuro. Así que nada, ahora tratar de estar con la familia unos días con mi padre y que sea lo mejor a ver lo que decía. Hernán, ¿tú acá estabas solo o no estabas con tu familia? Yo estaba con mi esposa. Con tu señora. Claro, 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 claro. ¿Cuánto incide también el tema familiar a la hora de tomar una determinación? O, Gorda, mirá, ¿tenemos platencia o no podemos ir para Asia? ¿Cuánto incide? Incide muchísimo, viste, el tema de Asia. En algunos países con el tema de las mujeres es muy complicado. Claro, claro. Ya en ese tema, viste, hay que pensarlo, analizarlo, si vale la pena, si no vale la pena, cuesta muchísimo. Y después tenés una propuesta argentina, viste, y Argentina se vive como un igual prácticamente muy tranquilo y ahí uno se pone a pensar también si la mujer va a estar bien, va a estar mal, si vas a escribir la adaptación. Son cosas, viste, que por ahí tiran muchísimo porque si uno no está bien mentalmente o en la casa, no tiran muchísimo en tu trabajo. Así que tratar de analizar y pensar a ver qué va a servir en la familia también. ¿Cómo te llevaste con Mauro Mendes? Tomando en cuenta que los dos son nueves y los dos viven del gol. Y la verdad, Mauro, tenía esa particularidad que cuando ingresaba del banco se metía en los minutos finales. Tiene un récord de goles del minuto ochenta y pico en adelante. ¿Cómo te llevaste con él? Sí, nos llevábamos muy bien. Yo lo primero, cuando llegué a Wander, jugábamos los dos nueve. Ahí por un armado que hacía Daniel, el tema desformado. Después, bueno, tocaba a él o me tocaba a mí, pero nos llevábamos muy bien. Mauro, un gran jugador, tiene un gran futuro. Justo estaba ahí con la racha que estaba a los últimos minutos y lo trío justo lo leí en Twitter que tenía una racha importante ahí entrando, creo que el 26, el 27, me parece. Exactamente. Estando varios goles. Y la verdad que me pone contento porque es un tío del club que la peleó, no bajó nunca los brazos y bueno, como le dije siempre, que sigue así, que la verdad que tiene un futuro enorme. Está bien. ¿Y con Daniel cómo la llevaste? Con Carreño. Yo lo conozco hace muchos años. Daniel es un muy buen tipo, es muy calentón. ¿Viste esa característica que a veces tenemos? Algunos somos medio calentones. ¿Cómo la llevaste con él? Nada, Daniel Uncrada, Daniel Uncrada. La verdad que a mí me ayudó muchísimo. Él fue el que me llamó a mí acá cuando volví de México, en plena pandemia, que no sabía qué iba a hacer de mi futuro. Llegaba de México y me llamó a Daniel y quería contar conmigo. No dudé un segundo, hablé con él. Hoy tardamos 10 minutos en poniéndonos de acuerdo y yo fui para Montevideo. Y la verdad que al jugador de fútbol lo ayudó muchísimo. Como decía, hoy es calentón, pero trata de siempre tirar para adelante, de correr, de probar bien el grupo. Y creo que Wander, no sé si sinceramente no he seguido campañas anteriores, pero estas campañas que yo tuve, estuvimos ahí siempre peleando, final de intermedio, entrando a Copa, jugando, peleando las últimas fechas para ver si clasificábamos o no a una Copa Internacional para este grupo, digo. Pero eso demuestra lo que Daniel crea o quiere formar en un grupo. Y yo con él estaba, estoy muy agradecido porque confió en mí y fue una de las personas que pidió que yo me quede en Wander. Pero bueno, ya se le había comunicado que había tomado una decisión en el mundo. Claro, claro, está claro que si yo fuera dirigente de Wander, lo primero que buscaba la forma y la manera para que te quedaras un tiempo más. Hernán, te mandamos un abrazo grande, gracias por este contacto, estaremos muy pendientes de tu situación. La verdad, uno te ha visto en Wander lo has hecho muy bien y por ahí yo digo, che, y hay equipos importantes en el fútbol uruguayo que están desesperados buscando nueves. Vos sos grandote, midís 1,92, vas bien con el cuerpo, sabés lo que es el aspecto físico de nuestro fútbol, metés muy bien los brazos, muy bien los codos, jugás de espalda al arco, también definís. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Si es en el exterior o quien te diga que de repente por ahí te vuelvas al fútbol de nuestro país. Gracias por estar, viejo, son muy gentiles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse, por llamarme y bueno, les deseo lo mejor y vamos a ver qué pasa con mi futuro. Un abrazo grande. Un abrazo, Hernán, gracias por estar.